Ucena, por favor, también en nombre de los que están trabajando en la normalización del Partido Justicialista, por favor. Representando al interior de la provincia. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Agradecimiento a las compañeras por poder participar de este encuentro en un marco, obviamente, inusual, difícil, que atraviesa el mundo por esta pandemia. Pero quienes estamos aquí y quienes no han podido venir, indudablemente, en cada mirada, en cada compañera, en cada compañero, sabemos que el día de hoy es un día, como dijo Nora, el de venir y la mejor manera de sentir el homenaje a Perón es reafirmar el compromiso de lucha, defender las convicciones, las banderas. Nuestro peronismo sabe de triunfos y de derrotas, pero el peronismo es mucho más que la sigla de un partido político. Es un movimiento cultural, político, el más importante de los últimos tiempos, diría en el mundo, y en especial en América. Seguramente que cada año que venimos a rendir homenaje, en cada fecha especial, como el primero de julio, el 26 de julio, son momentos de reflexiones. Hoy, más que nunca, nuestra Argentina, nuestra amada Salta, necesita del encuentro, del diálogo, de la búsqueda de coincidencia, de encontrarnos, de animarnos a seguir mirando el futuro de manera desafiante. Hay una gran tarea pendiente, titánica, que nos encomendó Eva Perón y Juan Domingo Perón. Que no renunciemos a las conquistas y a los derechos. Y creo que el tiempo que vive nuestro país y nuestra provincia nos necesita a cada uno. Y seguramente hay muchas maneras de interpretar y comprender este movimiento cultural, político. Pero hay algo que nos une fraternalmente a los peronistas. La palabra compañero, la palabra compañera, encierra solidaridad, encierra acompañamiento. Y hoy, más que nunca, necesitamos encontrarnos, animarnos a construir entre todos este gran movimiento, un movimiento que interprete la demanda de nuestros argentinos, de nuestros salteños, de la sociedad. Y soñamos con que estamos en el camino correcto. Todos tenemos algo para contribuir. Aquí hay mujeres y hombres y jóvenes con ideas. Y a veces cuando sueña uno solo, los sueños no se hacen realidad, dice alguien. Cuando empezamos a soñar entre todos juntos, es posible dinamizar este gran movimiento a lo largo y a lo ancho del país. Muchísimas gracias por permitirme acompañarlo y que me hayan permitido traer mis palabras y un mensaje y un saludo fraternal de todos los compañeros, quienes tenemos responsabilidad institucional y quienes no la tienen. Muy agradecido, que viva Perón, que viva la patria, que viva Eva Perón presencialmente, que empecemos a caminar juntos todos. Muchas gracias.